La buena voluntad y emotividad que tres menores plasmaron en sus cartas enviadas al Santa Cartero les fue reconocida en esta ocasión por los Reyes Magos. Las misivas de los infantes sobresalieron de entre 1 a 70, principalmente por su sensibilidad hacia el prójimo y deseos de mayor seguridad en la ciudad. Créame que la carta yo no la había leído, yo no la había leído, cuando la hizo, la hizo y la cerró. Yo no supe hasta ahorita estaba leyendo qué fue lo que puso. Y no, pues sí me parece, o sea, pues sí, se siente bonito. Es que no tenemos caro. Que, pues sí, que haya puesto esas cosas de que también pide seguridad. Ahorita está el empleo muy bajo, que no hay trabajo y pues uno hace lo posible por comprarle a uno lo que puede dar. ¿Se le regaló al niño de Navidad? Pues yo le regalé un monito que prende y apaga los ojos, pues era lo único que tenía para comprarle. ¿Cuánto costó? Me costó como 150 pesos. Los regalos que este día entregaron los empleados postales fueron donativos de la sociedad, organizaciones e instituciones educativas, con el fin de llevar alegría a pequeños con gran corazón y para mantener viva la tradición. Se las entregamos precisamente a los niños que les escriben con ese factor de la inocencia y obviamente lo que hace prácticamente resaltar el factor de la emoción de los niños, el hecho de querer una ciudad segura, que sus padres tengan trabajo, que tengan salud, todo eso que prácticamente luego a veces los adultos perdemos. Con este evento terminan las visitas del Santa Cartero, ya que el 24 de diciembre se entregó la mayoría de los regalos a pequeños que enviaron sus cartas al Polo Norte, en quienes se siembra una semilla de buena voluntad que determinará al ciudadano que Juárez necesita.